Sin que tu ordenador tenga entrada de línea, sin grabador aparte, sin interfaz de audio aparte... Ahora hay una manera de grabar las sesiones que no requiere hardware adicional y vale, no solo para Mac, sino para Windows también. Hace falta un programa para grabar audio aparte. Yo usaré Audacity. Puedes bajarlo de la dirección que ves en pantalla y dejo en la descripción. Y si quieres más detalles, ya hice un tutorial entero separado en varios vídeos explicando cómo instalarlo y cómo grabar con él lo que suena en el PC con Windows. Que no vale para Serato DJ ni ningún otro software que suene a través de Drivers Asio. Lo dejo en la esquina superior derecha y en la descripción también por si quieres echarle un ojo. Entonces, vamos a la parte de Serato DJ. El procedimiento es igual tanto para la versión Lite como para la Pro. Vea los ajustes dándole a la rueda dentada de arriba a la derecha. Aquí, por cierto, ves la versión que tienes instalada. Si usas Lite y es inferior a la 1.5.0 o usas Pro y es inferior a la 2.5.0, no encontrarás la opción que mostraré a continuación. Actualiza primero a la última dándole a buscar autorizaciones si lo necesitas. Bueno, pues aquí en Ajustes le das a la pestaña Audio y aquí está la opción. Como estoy en Windows, me dice que tengo que instalar Virtual Audio Cable. Bueno, leído en español Virtual Audio Cable. Y si en el futuro Serato cambia el programa, pues diré otra cosa, claro. Pero de momento es lo que hay. Si usas Mac desde la versión Lite 1.5.5 y Pro 2.5.5, pondrá que instale Serato Virtual Audio, que es un proceso sencillo. Es compatible con Big Sur y los nuevos Mac con chip M1. Bueno, pues muestro el proceso de instalación. Hacemos clic aquí y nos abre una página web. Aquí están las instrucciones en inglés. Pues le damos a la primera opción. Esto es para Mac, no es mi caso, así que voy a bajar hasta Windows. Lo primero, bajar esto. Hacemos clic. Lo abrimos. Le damos a Setup Exe. Le damos aquí a Extraer Todos, porque hay que extraer todos los archivos. Y nada, ahí mismo, en la carpeta de Descargas, le digo Extraer. Y con Mostrar los archivos extraídos al completar. Oye, aquí está. Pues de nuevo, darle a Setup. Si te pregunta si quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo, le dices que sí. Te dice que va a instalar el Virtual Audio Cable, pues le decimos que sí. Los típicos términos de licencia, aceptar. Opciones de instalación. Bueno, si tienes alguna versión instalada antigua del programa, dice que la desinstales manualmente primero. Pero vamos, si no la ha tenido nunca instalada, pues no pasará. Instalar. Y nada, aquí está extrayendo y tal. Bueno, esto es un aviso diciendo que va a cambiar la entrada y salida por defecto de audio. Y te ofrece abrir la ventana de propiedades de audio de Windows para que lo puedas cambiar manualmente. Si tienes Windows 10, no hace falta porque lo puedes cambiar aquí mismo. Haces aquí, seleccionas tu salida por defecto y ya está. Y la entrada la podemos cambiar en cada programa. Así que ya está. Voy a decirle que sí por si usas un Windows anterior. Dice que ya la ha invocado, saldrá en un momento y cuando termines, da lo que hay aquí. Bueno, aceptar. Sí, es un poco lento. Pues eso, en Windows 8 o 7 tienes que reconocer aquí cuál es tu dispositivo predeterminado, que en mi caso es este, con Exant, y decirle predeterminar. Pero vamos, que ya está seleccionado aquí. Aceptar. Se puede cerrar el navegador web y estas ventanas. Una vez instalado, puedes hacer clic en Haz que el audio esté disponible para otras aplicaciones. Entonces abre el programa para grabar. En Windows puedes ir dándole la tecla Windows y empezando a escribir el programa. Dentro de este programa, indícale que quieres grabar desde la entrada Virtual Audio Cable. Este. Para otra City en Windows recomiendo utilizar el host de audio MME, aunque si te da problemas, puedes utilizar el de Direct Sound. Asegúrate de que el número de canales sea 2. Aquí puedes dejar la salida que quieras para ver la grabación cuando termines, que si no sabes cuál es, elige la primera, que es la salida por defecto. O la de tu controladora, si quieres que suene por tu controladora. Y aunque aceptará varias, yo recomiendo usar la misma frecuencia de muestreo que la que usa la interfaz de audio integrada de tu controladora. En mi caso es 44100. Listos. Dale a grabar, vuelve a ser a tu DJ y reproduce algo para verificar que se graba. Aquí lo tenemos, ha grabado. Yo lo he parado, pero no hace falta, porque después podemos borrar lo que no es necesario. Bueno, pues ya que he parado, doble clic para seleccionar todo, retroceso, grabar y a grabar la sesión. Suficiente. Ya no necesito ser a tu DJ, así que lo cierro. Paro y borro lo que no necesite de los extremos. Si le das a este botón, verás toda la onda en la pantalla. Vale, estas son pruebas que he hecho, que ya me salió. Selecciono todo esto, le doy la retroceso. Aquí lo que voy a hacer, como he acabado con un reverb, le voy a dar a play y cuando vea que está en cero completamente, le doy a pausa para que el cursor se quede en el sitio desde donde quiero borrar. ¡Echo! Ahí está. Pues desde aquí mismo, zasca. Que zasca. Ya lo tengo. Le damos de nuevo a este botón. Y otra cosa. Opcionalmente, si quieres aumentar el volumen de tu sesión, reproduce una parte sin picos del audio y mira hasta donde llega el vúmetro en la reproducción. Vale, llega hasta menos 6. Aprox. Pues aquí le doy a efecto. Busco aquí abajo, Load Max. Este de aquí. Vale, dijimos que era menos 6. Así que vamos a poner aquí menos 6 en esta barra de arriba. La de abajo es por si quieres dejar todo por debajo del tope. Si quieres que está a menos 3, pues a menos 3. Pero en este caso no quiero. Le damos a aplicar. Le damos a cerrar. Y ya tiene el volumen más alto. Bueno, realmente podría haberle dado un poco más, pero como esta música es especialmente ruidosa, yo creo que lo voy a dejar así. Y bueno, creo que desde Audacity 3 o así, el Load Max ya viene incluido. Si no lo encuentras ni aquí ni aquí arriba, instálalo. De nuevo pongo en la esquina superior derecha un tutorial sobre cómo hacerlo. Vale, y para guardar contaré la versión rápida para hacerlo en MP3 a 320 kbps. Si quieres más detalles sobre cómo guardar, dejo el vídeo explicando más sobre cómo hacerlo en MP3 con distintos tamaños. Flag, WAV y AIV por aquí también. Pues nada, vas al menú archivo, exportar, no guardar, porque guardar es como guardar el proyecto de Photoshop. Guardar el proyecto, pero no un archivo que entiendan los reproductores normales y corrientes. ¿Que lo creamos como MP3? Pues, MP3. Y como es habitual, eliges dónde guardarlo y le pones un nombre. En las opciones de aquí, le dejas valor predefinido, calidad, hombre, si quieres la máxima, pues brutal, 320 y estéreo. Que yo sepa, más que esto es imposible en MP3. Ahora, lo guardo en el escritorio. Entonces te pide los metadatos. Esto es 100% opcional. Puedes darle a aceptar o incluso marcar esto antes, si quieres que no salga más en las próximas exportaciones. Pero si es para distribuir, recomiendo poner lo mínimo. Tu nombre, nombre de la sesión, año y algún dato de contacto. En mail, bueno, esto está anticuado, ya también se puede poner el Insta o algo que sea. En fin, aceptar y ya está. Puede tardar un poco si es una sesión muy larga, ¿vale? Aparecería una ventana aquí indicando el progreso normal. Y para las siguientes veces, como ya tienes instalado el programa que envía el audio a otras aplicaciones, solo tienes que verificar antes de grabar que esta opción está marcada aquí. Si no, no llegará nada de señal. Y ya está. Un saludo y gracias por visualizar.